Hola a todos, aquí estamos de nuevo, Valdés X3, ya lo leéis, hay el número de teléfono ¿Y por qué estará vacío? Porque acabamos de descargar un BMW 2002 Touring Aquí estoy, con Rafa, y bueno, vamos a ver el coche en detalle, la verdad que está perfecto Y está cargado, 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 esto es a lo que me refiero, de bultos, recién descargado Ahora me va a tocar despejarlo todo, limpieza, ya veis que suena redondo BMW 2002 Touring, y bueno, viene con ciertas vinilos y demás Está muy, muy chulo, un coche completo, las llantas, ya sabéis, las alpinas Este es el tapizado original, en marrón, y tiene unos asientos deportivos tipo baquet colocados El coche, la verdad que está muy, muy chulo Tengo todavía por confirmar si es el color original, que no lo creo Y según el número de chasis y lo que corresponda, pues igual lo mismo hasta Lo restauramos a su estado original Me gusta mucho en Naranja, cuando salió este coche ¿Qué opinas del coche? Impresionante Está chulo, ¿eh? Fantástico Y servicio muy rápido, por cierto Express, como dice Express Express Sí, y este lo hemos recogido, bueno, lo han recogido en Reus Y ahora lo tenemos ya en San Sebastián El último vídeo hacía un día pésimo, que llovía Pero hoy está despejado Además no poder Así que mejor recepcionar los coches así Sí, señor Pues nada Cuando llegue al taller, vídeo en detalle del coche Una vez ya limpio y con los asientos colocados Y eso es todo Así que muchas gracias, Rafa, de nuevo Voy a hacer un último vistazo aquí al interior Para que vean el cuadro Pues vamos a hacer unos viajes de Avis Que los tienen en el aeropuerto de Ondarribia Sí Y les están saqueando todos los coches Pinchando la rueda No me digas Sí, sí, sí Como ha estado el aeropuerto cerrado Sí, sí, sí Y me han pedido que les...